tratan efectivamente de años por lo que hemos podido investigar en cuanto a lo que se le adeuda a algunos docentes y muchos de ellos incluso son de áreas de difícil acceso. Es correcto, licenciado Isaac. Hay pues una evidencia clara de una falta de planificación desde la administración pública en lo que es la institución del Ministerio de Educación y no de este gobierno solamente o de esta ministra, sino de pues mucho tiempo atrás que se ha profundizado luego de la invasión donde se supone pues debía estar más democratizada pues lo que es el sistema de nuestro país. Entonces se han caracterizado los gobiernos por no planificar, por improvisar, prácticamente han normalizado lo que es la improvisación y esto trae como consecuencias pues daños, lesiones a quienes intervenimos en el proceso educativo, dentro del sistema educativo. Entonces una de ellas es el tema laboral, el tema de las condiciones laborales donde el tema de salario es pues un elemento muy importante y el salario contempla pues toda una serie de elementos que tienen que ver con monumentos económicos y que en efecto no es de ahora, sino que muchos gobiernos han normalizado esta forma de administrar el Ministerio de Educación pues acumulando deuda tras deuda y las y los docentes nos vemos sometidos a este tipo de práctica que lesiona nuestros derechos laborales. Entonces ese es un punto, el tema de los derechos laborales es como parte de las condiciones laborales. Entonces cabe la particularidad que en educación las condiciones laborales están unificadas con las condiciones de educabilidad. Es decir, si en una escuela no hay condiciones de educabilidad eso afecta inmediatamente o precariza las condiciones laborales. Entonces tenemos situaciones en la comarca, en las áreas distantes, no solamente aulas ranchos que digamos que es lo más significativo, lo más simbólico, lo que quizás más preocupa, pero hay escuelas o centros educativos en estas áreas que quizás tienen una estructura nueva o relativamente nueva, pero la acometida eléctrica no se ha colocado o no es eficiente o no tienen acceso al agua potable. Entonces hay un edificio que costó unos cuantos millones, pero los servicios que deben darse dentro del mismo pues no se dan. Y esto por supuesto que inmediatamente influye en la educación, en el proceso educativo y por supuesto que eso causa deficiencias y por eso es que hay algunas pruebas regionales e internacionales que al final pues tenemos resultados negativos porque no hay esas condiciones de educabilidad. Entonces los principales reclamos en estos momentos y que son desde hace mucho tiempo, como decía el compañero Pinto, son conocidas, son conocidas. Si en los centros educativos no hay condiciones de educabilidad y si las y los docentes, a pesar de que estamos en los centros, que estamos allí ejerciendo nuestro trabajo, no se nos respetan nuestros derechos laborales, no se nos paga el salario que nos estamos ganando día a día, definitivamente que esto al final redunda en resultados negativos y pues hay una injusticia tanto para el docente como para las y los estudiantes. Entonces en esa vía va precisamente pues el llamado que se está haciendo para este 15 de mayo de parte de la UNEP y la UNESEP, que el compañero pues Humberto profundizará más, pero que está en esa vía. O sea, los reclamos son reclamos ya conocidos, son reclamos que siguen existiendo porque hay ausencia de políticas públicas, Isaac, y población que nos escucha, que nos observa en estos momentos. Si no hay políticas públicas, no hay planificación y lo que reina es la improvisación. Y de allí vienen entonces las lesiones, la falta de recursos, el abandono de la estructura física y por eso vemos pues todo este problema en el tema de servicios eléctricos, en el tema de servicios de agua potable, en el tema de lo que son las baterías sanitarias y así sucesivamente pues toda una serie de necesidades en los centros educativos y que es evidente, las comunidades educativas han salido en este año en cantidad a nivel nacional pues a reclamar que se atienda estas necesidades de estructura física. Así que esos dos elementos unidos, condiciones de educabilidad y condiciones laborales entre los que está la parte salarial hacen pues un efecto muy negativo para la calidad de la educación que tanto se exige en este país. El conocimiento a las y los compañeros para que de esta manera se puedan formar criterios. El tema de evaluación, el proceso a nosotros se nos ha aplicado desde siempre, desde que se oficializa o formaliza la educación pública oficial en nuestro país por constitución, de manera que nosotros siempre hemos sido evaluados, no es ahora. Lo que ha ocurrido y que no es de ahora tampoco es que a través del tiempo se ha planteado reformar el instrumento de evaluación y como dirigente magisterial hemos propuesto en su momento que era necesario porque hay algunos ajustes que hacer dentro de estos instrumentos. Sin embargo, las autoridades siempre han aprovechado el momento en que estamos de acuerdo con que el instrumento se mejorara para crear otra serie de exigencias. Entonces, actualmente existen 40 estándares y algunos de esos estándares son casi inalcanzables. Usted tendría que estar todo el día en un aula de clases para poder cumplir o no tener más nada que hacer, o sea, ni familia ni casa para poder cumplir con esos estándares. Entonces, estos temas, por supuesto, que van a afectar a la educación en sí. Entonces, usted se imagina un docente, una docente que no le han pagado su salario o que tiene deudas y encima hay una exigencia de 40 estándares. O sea, ¿cómo ese docente puede cumplir con todas estas exigencias? Entonces, ahí es donde hablamos de las condiciones de educabilidad. Entonces, esto se arregla de la manera como debe ser. Es decir, los actores tienen que participar, los instrumentos tienen que ser revisados, avalados. Cualquier tipo de reforma, llámese a decreto, si existe algún decreto que ha sido reformado, esto tiene que ser de conocimiento de las y los docentes para poder aplicar un instrumento nuevo de evaluación. Y aparte de eso, pues, escuchamos en declaraciones de la propia directora nacional de evaluación que se estaba en proceso, sí, de aprobar un proyecto de ley específicamente para esto. Entonces, esto no es cualquier cosa, hay que prestarle atención, porque aparte hay otros proyectos de ley como el de hace poco, el de bienestar del docente, que fue aprobado, y que nosotros definitivamente sentimos un peligro frente a esto, porque todo se está dando alrededor de un nuevo proceso, o de un nuevo sistema, o de un nuevo instrumento de evaluación. Entonces, son diferentes cosas que empiezan a influenciar en las condiciones laborales que no nos están dando, pero que sí nos están exigiendo. Es como si a usted, pues, en una empresa le exigieran mayor producción, pero a usted no le dan las condiciones para que usted pueda generar más. Entonces, allí es donde están, pues, los peligros, y que por esto el tema de evaluación es preocupante para nosotros. No porque nos estemos negando, no, sino porque no se puede estar aceptando un proceso sin conocerlo y sin que éste realmente responda. Imagínense, 40 estándares en escuelas que no tienen cometida eléctrica, que no tienen agua potable, que tienen problemas con la batería sanitaria, o que los estudiantes no tienen la comida, como bien lo han mencionado los compañeros, no hay comedor. Es decir, y los estudiantes tienen un rendimiento bastante bajo. Hay un índice de fracaso alto porque hay desnutrición, ¿quién sabe lo demás? Y los estándares, dentro de los estándares está el tema de los niveles de deficiencia de los estudiantes. Entonces, estas son cosas que tenemos que prestarle atención porque en esas condiciones nosotros no podemos someternos a un proceso de evaluación más exigentes si las condiciones siguen siendo las mismas de hace 40, 50 años atrás y que el propio BID ha señalado en un informe de que hay este retraso en el tema de la actualización de los estándares estructurales de los centros educativos y habla también en el informe el BID sobre la ausencia o disminución de la disposición de agua potable y demás servicios que son cruciales para poder llevar a cabo un proceso educativo. Mire, nosotros como Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Panamá FETEP nos estamos uniendo a este llamado del 15 de mayo para que todas las y los docentes asistan porque es necesario precisamente cambiar ese rumbo de cómo se han venido dando las cosas. Hay que cambiar definitivamente la metodología la forma en que se negocia o se hace la negociación mejor dicho no se negocia sino que se hacen las negociaciones aquí como hemos señalado antes el tema de las políticas públicas pero aquí hay que establecer un modelo salarial para que de esa manera nosotros podamos hacer como el sector público que se reúne cada dos años para ver cómo se hacen los ajustes a los salarios y de esa manera pudiese irse enrumbando un poco esto además de eso también es necesario ver alguna forma de cómo el Estado puede recaudar para que se recaudar fondos desde el Fisco Nacional para poder que se cumpla con el Producto Interno Bruto que es el que debe generar inversión para que se puedan atender las necesidades en las escuelas en los centros educativos y mejorar esas condiciones en las que se encuentran pero eso va a depender de que toda la comunidad educativa en esa misma vía todos todos hagamos el esfuerzo de exigir esto y que se formalice las negociaciones colectivas con todos los sectores del gremio magisterial para que y la comunidad educativa para que de esta manera las autoridades cumplan cumplan porque ya con una normativa que regula lo que es la negociación colectiva porque es una negociación colectiva tenga que cumplirlo así como se hace en el sector privado con el sector empresarial y el gobierno las negociaciones colectivas están normadas y cada vez que se reúnen en una mesa tiene que ser de fiel cumplimiento no son acuerdos de finalizaciones de huelga son acuerdos en mesas que están normadas por un decreto que están nombradas por un código en este caso nosotros tenemos que avanzar hacia allá y estamos convencidos de que si nosotros vamos en esta vía podemos lograr cambios para que hayan resultados en justicia para los docentes para las docentes para las y los estudiantes para los padres y madres de familia así que nos unimos la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá este 15 de mayo en Veraguas vamos a estar en la cooperativa Joaquín H. de Torrijos que queda al frente del IPT de Veraguas diagonal a la iglesia de San Juan ahí lo vamos a esperar 9 de la mañana allí será pues este encuentro para que podamos discutir estos temas de mucha importancia